Informe Legislativo Michoacán adeuda más de 30 mil millones de pesos y el problema sigue creciendo. Hola, soy Salvador Vega. Reformamos la Constitución para que los recursos del gobierno sean transparentes y se castigue con cárcel a quien no rinda cuentas. Me gusta ser claro. Sé lo que pasa. Tenemos solución. Soy Salvador Vega y estoy para servirte. Gracias por ver el video.